no al fondo es uno de los más recientes y de más categoría el hotel coiro habana de los españoles, como uno puede ser de alguna manera y por cierto aquí hay más de 60% de inversión y se habla mucho de los abrigados al fondo, al fondo de los abrigados a los metros de ese norte donde se sueldo caminando esto podría ampliar una media de vida inclusive a los abrigados aquí son como las 8 y 30 de mayo y hay zonas más tristes, más pobres sí pero aquí tenemos uno de las más bellas este es el cuadro de la mañana lo que sale en todas las noticias es el cuadro de la mañana es el cuadro de la mañana donde transita cientos de personas no solamente turistas todos los días le vuelvo a recrear el hotel primero para que se queden bien esa bóveda que usted ve ahí con diferentes colores dentro suele ser un un par café y hoy se hace música de piano no, ese hotel tiene más de 50, 60 años este que lo puedo enseñar de nuevo el más reciente el Coiba ha estado ahí dentro de maravilla, mármo, todo precioso aquí en el fondo de un motoconcho que es un tipo taxi en la mujer en la mochila y en la santa 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 un tipo de transporte un taxi entero que lo lleva un poco pero aquí lo lleva aquí el diferencial de un transporte de óleo hay transporte que cuesta cuarenta céntimos de céntimos y hay transporte que cuesta cuarenta céntimos de euros ahí para arriba claro para la revolución y el turista que quiere viajar barato y económico lo puede ser también viviendo de cerca las costumbres y tradiciones cubanas que es el transporte público y y y y